Está ahí por la casa de los bichos, que está sacando, está con la máquina, está sacando, es esa, mire, tiene aquí la blanca, esa, que está ahí, ve, pero es la tierra, esa es la talpuja, se mira polvo ya cuando se deshace, pero cuando está prensada, las pelmazades, cuesta, o como mojada, ah, pues posiblemente sí, es como cemento, porque si la tiran en las calles así, así se hace el polvasombre, Ajá, es cierto, ya cuando se quiebra por completo, pero cuando está la, ya la vamos a ir a ver para que vean los terrones, los terrones grandes, vaya, entonces, esa, en ese tipo de, 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 de terreno, de piedra, de material, posiblemente, alguien puede ir a hacer una cueva, puede ir, así como las minas, casi, como las minas, sí, pero sin necesidad de ponerle ningún sostén, porque eso va abriendo el hoyo, y eso no se va a derrumbar, porque no se derrumba, Pues es probable que la cueva esa comience ahí, Y vaya a terminar allá. Que trabajó más antes, en esa cueva, Dice el de, él de que sí, llega a esa de ahí, Pero, el dueño de estos terrenos, Quería, qué estaba haciendo, como otra, Entrada, para más, no como otro, Pero cuando comenzaron a excavar, Dice el de que, se toparon con una vena de agua, y salía mucha agua, así que mejor se salieron, pues ya no siguieron continuando, pero que lo dejaron así. Tanto misterio que hay. Si está terminado para allá, pero ellos estaban escarbando para otro, para otro, salía para otro lado. Y mi papá dice que ahí en la noche dice que hasta gritos se oían, dice, y dice que cada ratito andaban explotando los focos, pero creo que por la presión o algo. O también quizás cuando era la guerrilla, y esa sí era buena. No te he contado si algunos murieron ahí. Ajá, y los cuerpos y los huesos están ahí. No, y que allí murían, pues, murían. Pero es que también está la otra historia de la guerra, de que, bueno, que también ahí enterraban, o no enterraban, sino que ahí metían los cuerpos de los soldados o de los guerrilleros que mataban. Posiblemente que sí. ¿Cuál? ¿Aquella casa? ¿La casa? No, no. No permite. El curandero de ahí es aquel, no, yo le ayude y nada. Yo sí quisiera ir acá. Lástima. No, porque si no te diera permiso de ir. Sí. Yo nunca he entrado ahí. Fíjate, yo esa, 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 esa tuve la oportunidad de haberla comprado antes del canal, pero mucho antes. Ajá. Pero fíjese que porque, como aquí la gente decía, va, porque la estaban veniendo, la estaban veniendo bien. Barata. La había comprado. ¿Por qué no la compró? Yo, 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 a mí me gustaba, pero por la historia, porque esa, esa, esa casa más. Tiene muchas historias. Es como una reliquia. Ajá. Es como una reliquia de la delicia. Se puede restaurar y sí se puede hacer algo bonito ahí. Ajá. Pero, o sea, aquí se llama Hacienda Las Delicias, todo esto de acá. Ajá. Mero, 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 de la zona. A mí sí me hubiera gustado, o sea, vivir en esos tiempos, fíjate, porque era como... Pero sería chivo como retroceder el tiempo. Ajá, pero solo ver, solo de ver. Pero no vivirla, ¿no? Porque como había la guerra. No había teléfono, no había tecnología, no había internet. ¡Ay, no! ¿Por qué? Dios, ¿cuál? La vida. Imagínense los hijos de nuestros hijos, ¿qué van a decir? Ajá, ¿qué de nosotros? Quizá. Mi abuelo. ¿Para qué? Pues sí, entonces yo, yo tuve la oportunidad de haberla comprado. ¿Y por qué no lo hizo? Porque dijeron, venden en la hacienda. O sea, la parte de la hacienda. No, yo no. Y entonces, este... Pero empezaron a decir, no me acuerdo, que no hombre, eso no tiene ni escritura. Que eso lo venden de nombre, que no sé qué. Entonces me dejé dar paja, por lo que decían. Y entonces por eso no la compró, porque... Yo la compré. Y ahora no se arrepiente. Y ahora me arrepiento. Sí, porque cuántas cosas no hubiéramos encontrado ahí. Y yo le pregunté al dueño si la vende y me dijo que la... Ay, Dios. Es tu tío, el tío de la Jenny. Ah. El tío de la Jenny que está en Estados Unidos. Pero no la... Es hermano de la Angélica, creo yo. Pero, o sea, la tiene, pero ni siquiera la cuida, porque... No, no han hecho nada. Nada, nada, lo mismo. En esa casa no vive nadie, pues. Nadie. Es que había visto personas ahí. Pero en la casita, los cuidanderos nada más. Ah. Ah, también. Pero bien, la cosa que tiene mucha historia y aquí hay mucho. Pero, 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 pero mire. La desventaja de antes era de que nosotros, vaya, estábamos ahí en el 4K. Salíamos para acá y le andábamos tocando que cualquiera nos podía decir. Hey, ustedes que andan haciendo aquí que andan grabando. Ah, es cierto. Regañábamos acá. O se agarraban algo. O se agarraban algo. Esa es la ventaja. O se agarraban algo. O se agarraban algo. O se agarraban algo. O se agarraban algo. Y ahora y otra cosa que había antes, que no se podía ni caminar aquí, o sea, habían caminos. De tan feo que estaba. Habían caminos, porque, pues sí, verdad, pero a veces estaban, este, cuando, cuando los cortaban o algo, estaban llenos, ni se podía. Cuando íbamos allá por la viga del río, te recordá, donde íbamos haciendo nosotros los caminos, pasando en el espinero así, agachado, porque era el asilo. Y en la presa. En la presa también. Ah, ¿sí? Cuando recién había venido, todavía estaba lo de la presa. Bien feo estaba. Se iba con un corvo haciendo los caminos. Ajá, es cierto. Entonces ahora la ventaja, mire, es que podemos caminar desde aquí a la carretera. Hasta donde sea. Hasta en moto nos podemos ir. Hasta donde sea. Y ahí ya vamos a echar calle por todos los programas. Sí, sí. Y prácticamente ya nadie nos va a decir nada. Es cierto. O sea, de aquí nos conectamos con Elmer si nos queremos ir por este lado. Nos conectamos con Elmer. Luego pasamos para el otro lado y podemos llegar hasta la carretera y nadie nos va a decir nada. Pues, esta chiva de hacer una calle directa, pero de un solo que llega a la carretera. Yo sí, yo me apunto, yo me apunto. Y fíjense que hemos tenido la oportunidad de recorrerlo porque siempre va a la Cuebona, nunca hemos ido así. No, ajá. Nunca hemos ido. Y entonces cuando super yo de que iban a vender acá, dije yo, yo quiero la parte de eso. No, 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 no. Porque, por qué, por qué, pues sí, así podemos ir. Ajá, a la hora que nosotros queramos. Ajá, ajá. Ayá, 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 ayá. Pero ahí ya tiene candado, va. ¿Eh? Tiene candado. Pero si hubiera, no lo cortamos. Total estudio, cama, es cierto. No, ya, tendría que pasar la puerta. No, ya, tendría que pasar la puerta. No, ya, se va a llevarla. No, ya, se va a llevarla. Más la cueva, vamos. Pienes que, mire, hay tanto para allá conocer. Ahorita estamos en verano, está todo seco y mira feo. y está ahí por la peñona yo nunca había visto y ayer también vimos también que nosotros y aquí por la montaña está en la montaña está abajo es una sequía una vez se acuerda que agarramos un montón de chacalines nunca hemos pasado y nunca hemos pasado y si está bonito vaya cama vamos 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 y por el puerto que era donde me colocaron maitros para allá así como salíamos antes a recorrer a la misión es pasar unas calles junto con el mer pasarla por allá nosotras hacemos la calle no importa hacerla pues porque no tan fácil le dije pues que aquí podría tirar su calle privada que venga a dar un solo aquí para no andar allá por eso es cierto hacer una calle pero si hay hasta la entrada y directo hasta la carretera hasta la carretera vaya cama para bicicletas y con las que están ahí porque él le puede poner eso como le dicen así como los túneles también cama con unas palmeritas con unos monumentos de nosotros esta cosa con nosotros para el monumento y como dicen estatua esto está de nosotros donde están los palos de la red de la india unos sombrones no vamos pero no sólo de esta vez sino que descubrimos pero también ellos pasarlo pero en verdad cuando ellos quieran venir la misión es salir de donde partir de donde si nos vamos siguiendo esto si aquí se pasa un pedacito de terreno que no 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 podemos entrar así podemos entrar pero ya no entonces si nos vamos siguiendo esto porque hay en la calle que he hecho el mes para allá ahí si está vendido para otra gente entonces no podemos pasar así de si se puede pues pero no está limpio quizás como nosotros tenemos lo demás va entonces ya no lo mismo pero también está el otro camino cual no me pone me suicidaron el dron meternos ahí y pasar por donde están las vaquitas aquello podemos hacer esto mire partimos de aquí venimos todos y aquí partimos de acá aquí hay calle a la orilla salimos al cerco nos vamos por la calle bajamos allá y ya nos vamos por el falso allá por también está mejor mando de que vaya así por toda la orilla al cerco y pasa ahí ahí había calle antes y una vez pasamos viéndole el ganado la tierra que usted dice y pasar por la cueva y la y la cueva también la que se la conoce yo la cueva cuando hay que ver qué es porque esto es de hora y hora por lo menos nos vamos a echar dos horas de aquí allá de la manera que vamos a comenzar y es que si no terminamos continuamos otro día y así colocamos todos los terrenos cuatro camas pero ya hay ensayo de las bichas los podemos venir a las cinco media hora después de las seis y empiezan a las siete en el saldo hasta que el purézca pues si es cierto para eso necesitamos ir bien comidos también porque va a ser un largo y tenemos que llevar sal también y chile y en este tiempo hacíamos el recorrido de los mangos y nos llevamos chile a comer los debajo de un sombrón si para tener tiempo para para de que digamos unas tres cortes mangos y todo eso y se sienta y el que lo prepare mejor él gana ah no no habría tiempo para mí pero me acuerdo que pero me acuerdo si porque me acuerdo de que encontramos un palo y lo aporreábamos y ahí recogíamos y íbamos caminando y así íbamos comiendo pero íbamos contando historias y todo y luego la sal no quería enseñarles a los suscriptores como yo preparo las mangos en los tiempos del 4k primero lo que hacíamos era era de que hacíamos la caminata de los mangos ajá íbamos un palo de mango los cortábamos nos sentábamos hacíamos una rueda así y empezamos a pelarlo y a comerlo con sal y limón pero podemos revivir pero se puede revivir esos momentos y después para todos los canales con piones men todo en este tiempo después de otro año todos comiendo mango comiendo mango comiendo mango todo lo mismo miraba en youtube ah pues volvamos a reír a nosotros si cama nosotras hay que hacer algo diferente ah tomamos una cosa hoy no hagamos eso no lo comamos abajo no que arriba del palo ah es cierto arriba eso nadie lo ha hecho cama eso nadie lo ha hecho sabes lo que si quisiera hacer yo pero llevar unos chiles o dos chiles de palo machucarlos bien en alguna piedrita o en alguna bolsa o algo una cargallana encarga de eso no hombre pero es que hacerlo ahi mismo osea hacerlo ahi mismo improvisar y todo eso chiles de palo y una boladita de piedra sabes que al otro día vi que sacaron de ella de la bodega una maquina para pelar mango es de llevarla en una chile y la pelaron todo y si como vamos ya me entusiasmé yo vamos 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 ya no entusiasmamos a lo natural solo con la cáscara asi pelajarlo asi de nomás hasta con leche lo comíamos antes y es que todos cerchazos mira no es mentira antes no había como poder correr asi asi Gracias.